Y comenzamos en la primera de las informaciones, tiene que ver con esta realidad tan difícil por segundo año consecutivo y tiene que ver con la región asediada por incendios, por focos ignios, la mayoría de ellos que son encendidos de manera intencional. En la provincia de Corrientes la situación nuevamente es complicada en tres puntos de la provincia y es constante sentir el humo incluso en las ciudades. Vemos el informe desde la provincia de Corrientes. Si hay focos menores, el 90% de ellos en el norte de la provincia. Algunos casos como el de Batelo, el de Estero y el de Chuelo que son inaccesibles, entonces se los está monitoreando nomás para ver qué curso toma. Se están dando como reincendios, zonas que ya se incendiaron, hoy se está oliendo el fuego allí. Sí, tenemos algunos casos de eso, lo que demuestra, claras, de que una zona que se quemó, que se vuelve a prender porque una mano intervino en el tema. ¿Hay gente detenida por este tipo de situaciones? ¿Sabemos que se está reglamentando una ley para evitar estas cuestiones? Hay gente que ha sido demorada, que ha sido detenida, hay gente que se le ha aplicado el código contravencional, por eso se la detuvo, se les ha cobrado multa y hay gente que están con causas judiciales. La cuestión de liberar siempre preocupa. ¿Hay un solo foco en estos momentos o tenemos otros pequeños también? No, no, tenemos distintos focos, tenemos un foco que es derivado de aquel foco que tuvimos en el portal Carambola, que producto de los vientos son inaccesibles, fue caminando, va caminando hacia el norte, después tenemos otro foco más al norte. A ver, siempre hemos escuchado hablar de los embalsados, que es vegetación que flota en el agua y que toma determinadas solidades. Hoy ha disminuido el agua y los que se están quemando son esos embalsados. Si no puede un vehículo transitar, incluso si el hombre no puede transitar encima de los mismos. Dicen que el humo que está en la región tiene que ver con lo que está pasando en el Iberá. ¿Es tan así? No, el humo que hemos tenido días pasados y demás son productos de dos zonas diferentes. Uno de los esteros del Yechuelo sopló viento oeste, entonces trajo el humo y ese olor a quemado. Y también con el viento noroeste que hubo, incendios en el Chaco, muy cerca de la costa del río Paraná, que se veían las columnas de humo desde la ciudad corriente, que también ingresó a la ciudad. Por eso tuvimos momentos donde no se veía la visibilidad, estaba muy disminuida, producto del humo y con olores muy intensos. Gracias.